Muy buenas a todos, estamos en The University Y este va a ser el Penúltimo capítulo, por lo menos Antes de próximas actualizaciones Que según las actualizaciones que vengan Si traen mucho contenido O contenido variado, pues posiblemente No suba, pero si veo que son poquitas cosas Las que cambian, pues esperaremos actualizaciones Más, más, más favorables ¿No? Donde traigan más contenido y se puedan ver más cosas Bueno, como veis estamos en pleno Invierno con copitos cayendo Mira como neva, mira que colorido tienen ya las casas He estado dejándolo básicamente el juego A su libre albedrío, no sé que decisiones han tomado No sé si les han pedido comida y se le han dado O no, o sea, he dicho Vivir y me he ido a hacer cosas O sea, vivir Y me he ido a hacer cosas, así, del tirón Y cuando he vuelto me he encontrado muchas novedades Muchas cositas En primer lugar como veis está bastante colorido Está la cosa bastante guay Por cierto, antes de que se me olvide Conseguí ya poner la fábrica de cristal Eso sí La he puesto hace muy poquito La verdad, y estamos ahí en ello porque nos falta cemento ¿Vale? Y cemento era una de las cosas que teníamos que estar haciendo con las fábricas nuevas Que luego os enseñaré Luego pasaremos a esa zona Bueno, recordamos que este fue el epicentro De hecho, concretamente este fue el epicentro Aquí vemos Donde empezamos toda esta epopeya Todo este gentío Todos estos nugget al Al pedrío Y, bah, en fin Un mogollón de cosas Y vamos a ver un poquito los cambios que han ido habiendo Porque, mira, por ejemplo Las bombas de agua O sea Son estas, tío Y se puede mejorar Que no las quiero mejorar todavía Me falta una pequeña mejora No pasa nada Se recuperará No te preocupes Bueno, y estas son Como la edad medieval Pues un puntito más todavía ¿Vale? ¿Veis? Con el cheque en verde Como diciendo Esta está Guay Está apto Ahí veis que se está construyendo un edificio súper alto Ahora veremos lo que es Pequeños pole Ahí Bueno, he puesto cosas de estas de electricidad A tope Porque se me quedan los nagues sin electricidad No sé cómo ni por qué Uy, espera que estoy viendo un mosquito A la cual ha dejado de haber un mosquito ¡Así estamos! A todo Bueno, no pasa nada Eh... Sí, los demás Estos son muy... A ver, me piden piedra Me piden madera Y esta gente que son tan buenos Que dicen Venga, vamos a dar un poco de todo Bueno, el caso es Que tenemos las bombas Bastante... Modernizadas ya Las cabañas de pescador Nos queda todavía Una modernización todavía Pero bueno Ya están bastante chulas Con su pececito encima Te dice el clima que hay El policía dando vueltas Y está bastante bien Las casas Tudor Son estas Que he descubierto Una cosa muy chula Que es... A ver... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Bueno, veis que está llena Repleta Y pone aquí Eh... No molestar Y es porque si le damos aquí Te dice que no puedes... No molestar, ¿no? Y el caso es porque ¿Dónde? A ver, quiero una casa normal y corriente Aquí, por ejemplo Estas son las primeras chozas, ¿no? Las primeras casas Ahora tú le vienes aquí Que es que no me había fijado Y puedes verles dentro, tío O sea Les puedes ver dentro Ahí mira cómo cocina Están ahí en la chimenea Tranquilamente Cocinando A lo suyo, ¿no? Y claro, yo he dicho Si les pillamos ahí en mitad de... Y efectivamente te pone que... Que no se puede entrar Y bueno, pues estas son las casas Tudor Unas son de dos plantas Otras es de una Y a ver, el hospital No crack Aquí, la casa Entonces tú te vienes aquí Y bueno, básicamente son todas igual Una pequeña plantita Pues mira, aquí están viendo la tele y demás Hay distintos... A ver, esta Esta es más o menos lo mismo Y bueno, me ha parecido curioso, ¿no? El poder ver dentro Que no me había dado cuenta yo de ese tema No sé si estaba antes O así por una pequeña actualización No tengo ni idea Hay casos que no me había fijado Vale, más cosas Bueno, aquí tenemos Los tanques Los tanques que... Bueno, los depósitos, ¿no? Que ya han cambiado bastante y demás De hecho, este Le vamos a dar a mejorar Para que nos mejore uno Y veamos el cambio, ¿no? Además, si te fijas Aquí se ve el nivel del agua por el que va Y demás, no sé Están como muy chulos, ¿no? Estos son las cabañas de... De ingenieros Sí, de ingenieros, correcto Que bueno, pues ahí están Con sus cosas Sus historietas Sus herramientas Aquí para ver lo que es Los pozos Este Vamos a mejorar también otro Para ir viéndolo Se acerca tormenta, ¿no? Por lo que veo Sí, por ahí en fondo está lloviendo Vale Luego, había edificios Que se han... Se han ampliado bastante bien solos Por ejemplo, el almacén Es una de las cosas Que hemos ido ampliando Y se han mejorado bastante ¡Madre mía! Otra vez Aquí van a tope, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, hicimos ya las cabañas de bomberos Bueno, las cabañas Las casas de bomberos Vale, tal cual Esto no se puede ver ni nada dentro, ¿no? Pero como están ahí Danzando ellos Tal, claro Las torretas están mejoradas A ver, más por aquí Las granjas Las granjas ya tienen su Molinito de viento Típicas Estas del oeste y demás Pues aquí tenemos a tope Por cierto Me comentaron Que los inviernos En futuros actualizaciones Los cambien y metan más heras y demás Pero bueno, ahí vamos Entonces, a ver El hospital El hospital tiene tres fases El primer campamentillo que vimos El... El... El segundo sería como este Y hay el tercero directamente Que estaba aquí Mirad que pedazo de hospital Loco Aquí tenéis Ya, esto es un hospital moderno Moderno O sea, déjate historias Hospitalaco Donde los haya Vale, más cosas por aquí Así a enseñar Poca cosa, ¿no? La universidad La granja El este de pesca Bueno, ahí vamos Ahí vamos con las cosas Con las cosas Bueno, esto por aquí Que me han montado otro Es la casa No puedo pinchar O no puedo pincharle Ahora, esta es la casa Pero ya moderna Última actualización Que como veis Por dentro El diseño no cambia Sigue igual de rudimentario Con cuatro piedras Pero por fuera Ojito, ¿eh? Pone cuantos caben Uno, dos Tres familias caben Bueno, pues es demasiado grande Como para tres familias solo, ¿no? Pero bueno Imagino que eso se irán retocando Y demás Y está bastante bien Bueno, a ver ¿Qué más novedades así? ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Así que recuerde A ver, las Chozas de caza Vamos a buscar las chozas de caza Porque esa sí que no la he visto A ver Chozas de caza Caza, caza Cabaña de cazadores Vale, vamos a una La de Wineris Mira, aquí detrás Bastante más chula Más modernita Ahora sí La tenemos al lado de antes Ahora está bastante Bien Y aquí tampoco Bueno, el cazador es para aburrir ¿No, loco? Bueno, ahí les tenemos Vamos a ponerle ahora Que cace Conejos Venga, dale a los conejos Que sois pocos cazadores Dale a los conejitos Los pozos también Hay que mejorar uno Ah, bueno Ya hemos dado antes a uno Yo creo Entonces, a ver Esto es la extracción petrolera ¿Verdad? Correcto De aquí sacamos las bombas petrolíferas Y todo el rollo Bueno, esta es la zona industrial Si os acordáis Hemos completado una Que era la cementera Que necesita petróleo Necesita madera refinada Y necesita la piedra refinada Aquí veis las cantidades que necesita Para hacer uno solo de cemento O sea, es una producción bastante lentita Sobre todo al principio que necesitas más Así que me he puesto A hacer otra aquí Pero de hierro estamos caninos Aunque ha aumentado la producción de hierro Me enseño rápidamente Como mola ver los edificios, eh Mira, el hospital El otro allí Esto es otra historia, eh Esto es otra historia Y he puesto bastante Tenemos bastantes problemas de energía He puesto como tres plantas De... Quita esto Quita Como tres plantas de estas de gas ¿Sabes? Pero Es que la producción va Un poco ahí, ¿Sabes? O sea, mira Un trabajador ahí Mira, 71 años O sea, ponen a trabajar largas Ni jubilaciones Ni nada Bueno, aquí aumente la producción de hierro Teníamos dos Pues puse otras dos De hecho, ahora mismo Este no está ni fabricando Ni haciendo nada Bueno, pues puse otras dos Para que la cosa aumentara Y aquí teníamos la cabaña de mensajeros Y poco más Vale, volvemos ¿Cómo que es que? Me mola ver ahí Con la evolución de nuestro nage Es que han evolucionado, eh Desde que empezamos Madre mía Lo que sea Eruditos Pues eruditos Al poder ¿Y esto qué? ¿Llena de energía o no? Ya se va llenando de energía Esperemos aguantar un poco más Vale, pues lo dicho Aquí la cementera va A lo suyo Va pim pam, pim pam, pim pam Haciendo cemento Sin parar Aquí lo que me falta Son cristales ¿Vale? Son En todos estos edificios Lo que me falta es cristal Que A ver si con un poco de suerte Me termina esta construcción Que es la cristalera De hecho ya lo tiene todo Y está en priorizar Debería de cavarla en breves ¿No? Bueno, recordemos que aquí tenemos el cine La universidad La escuela es una de las cosas Que no han mejorado O no han puesto Para poder mejorar Ah, y os enseño Porque ya tengo todo investigado Este es nuestro mapa de investigación Desde que empezamos Desde el principio del todo Lo tengo prácticamente todo Y digo prácticamente Porque hay cosas que no nos dejan ¿Vale? Llegamos todo Aquí en festividades El tipo de celebraciones Ya sabemos que todavía No nos dejan aprenderlas Al igual que la telegrafía Para mandar mensajitos Y demás Entre ellos Y aquí No nos dejan todavía Y por aquí arriba Ya teníamos Los telescópicos Los telescópicos Ojito, ¿eh? Los telescópicos Los telescopios Y ya pues bueno Terminé de hacer Algún departamento Y demás La electrónica Que por cierto ¿De electrónica me puso algo? Tenemos la cementera Tenemos la fábrica De productos químicos Y electronic component Que es lo que Lo que nos faltaría Lo puedo, lo puedo ¡Oh, Dios! Ah, vale, parece enorme De hecho, lo vamos a poner aquí en mitad Ni en uno ni en otro Ya que están todas las fábricas aquí Componentes eléctricos Ahí Tranquilamente para que se vaya rellenando Y... La verdad es que Esto me va a requerir bastante tiempo De hecho, llevo como Una media tarde entera prácticamente Media, bueno, una tarde entera Prácticamente para que vayan avanzando Y poco a poco repartan el hierro Actualicen, esto ya se sale el ratillo Se sale el ratillo Cosas que me habéis dicho, no construirás tantos edificios Para la próxima vez, efectivamente A lo mejor me he pasado Tres pulos, poniendo en plan de Pues venga, vamos a poner mensajeros aquí, y allí, y al otro lado Y aquí, y allí, y no sé qué Y no sé cuánto La próxima vez que juguemos Lo controlaré bastante más Sobre todo cuando tenemos el doble turno Aunque tenemos 528 población, ¿eh? Que no está nada mal Ojito ahí, que no está nada mal Con el doble turno, pues, gasta mucha gente y demás Y hay que tenerlo más controladito Y eso Que no está de más Bueno, aquí tenemos el hierro ¿Qué ha pasado? Falta de electricidad Sí, ya, eso lo sabemos ¿Qué han dicho de la construcción? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué le ha pasado? ¿Que se ha mejorado o qué? Sí, debe ser que se ha mejorado el muelle de pesca Ok Vale Falta de electricidad, vale Sin problemas Llego con falta de electricidad Yo no sé el tiempo y un poco más Pero la vida es así Mira, mejorando todo el cemento ¿Ves? Y ahora mismo el problema que tengo es cemento Si hiciera la cementera ya sería estupendísimo Pero vamos, estupend... Ojo La cristalera ya está puesta Perfecto Ya han terminado la cristalera Aquí la tenemos No está mal, ¿eh? Los dibujos así y tal Los edificios están chulos Vale, ahora hay que poner nuggets 27 añetes Esperamos a ponerlo Ven, uno de 28 Uno de 22 Lo que veáis es que no solo tengo es protección infantil Y uno de 43 Vale, y esto requiere gas Vale, uno de... Bueno Sí, uno de gas proporciona uno de cristal Hay 25 de capacidad máxima para albergar Con lo cual ni tan mal Vale, más cosas que quería hacer Bueno, como veis tengo la puntuación aquí a tope de poder Vamos a buscar Aquí Aquí ¿Estos quiénes son? Arcadia Estos son los que me piden comida Y además están como enemigos, ¿no? Bueno, pues a ver Otra parte del juego Me emociono solo de pensarlo Es la parte de ser un dios, ¿no? Digo yo El tornado lo hemos visto In situ Vino y demás Incendios no hemos visto Golpes de meteoritos Si hemos visto Que de hecho Si no está cayendo una hora No sé, me ha parecido como que estaban cayendo meteoritos por algún lado Pero bueno, no nos han dicho nada Nosotros seguimos a lo nuestro Vale De hecho, sin grabar Me cayó uno muy, muy cerquita de la zona donde tenemos toda la industria ahora mismo Pero bueno, no pasa nada Entonces, en caso de meteoritos hemos visto Hemos visto el tornado Vendaval 120 Vamos a hacer una prueba por aquí Bueno Sin pruebas Vamos a ver Cómo aguantan sus casas Ojito Ojito viene aire Empieza a soplar A lo mejor lo he hecho muy cerca de Bueno, esperemos que no De nuestros edificios Pero bueno Mira, mira Y el viento a tope Vamos ahí con ello Súper vendaval Las casas volan por los aires No No hay vendaval La gente va por sus casas Vendaval, vendaval Me vas a perdonar Pero Se me queda un poco cojo esto, eh Son cuatro casas y no sale ninguna volando No sé Una casa No, no A ver Empieza a soplar el aire Los sabores empiezan a mover Atentos Atentos que ahora sí Atentos Vamos Dale Dale Que va Va a ser que no, ¿no? No Escucha El lomo de los terceros Se ha probado más fuerte Bueno Pues va a ser que esto Es un fiasco Porque ya se está pasando, ¿no? No Sigue el aire Sigue el aire Pero Aquí no Ya sé que mi civilización Aquí me pone 20.000 veces Falta energía Falta energía Falta energía Que esto no hace nada, ¿vale? Vamos a probar otra cosa Porque lo que es esto No hace mucho Bueno, a ver Tenemos el goteo Fuego Ya se ha pasado esto, ¿no? Vale Hay que mejorar eso, ¿eh? Hay que mejorarlo Porque En fin Dijéramos que suena poco Como suenan los partillos por ahí Bueno, a ver Vamos a ponerle un poquito de fuego En una casa, ¿no? A ver ¡Pam! ¡Ojo! Cuidado Cuidado ahí Que eso es que me ha poblado, ¿eh? Cuidado ahí Hombre, le podría haber puesto el fuego Luego el aire Que aviva el fuego Y Y la que se lía es chica, ¿sabes? ¡Vamos! Esto Esto creo que es su almacén Lo mismo me he cargado su almacén Así ¡Holo, holo, holo! Esto sí ¿Ves? Esto es otra cosa Vale, espera, 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 espera Vamos Apagamos el fuego Ahí, ahí Calma, calma, calma Edificios colapsados Tengo edificios colapsados No sepa eso Vale, vamos a probar lo último Le metemos el tornado a los meteoritos Ahí vamos a meterle la bola al fuego Que es como más espectacular, ¿no? ¡Holo! ¡Holo! ¡Holo, pedazo, fono, chaval! ¡Vamos! ¡Holo! ¡Holo, chaval! Bueno, Arcadia Un placer conoceros Para que me volváis a exigir Mira, un superviviente Que va por los cráteres Como si nada De hecho, medio cuerpo lo tiene Metido en no se sabe dónde ¡Al lorete! Vamos a buscar otra civilización Como hay otra civilización En el chufo Creo que ni más A ver, a ver, a ver Me parece que no había más civilizaciones Solo quedaba esa Porque las otras Con huracanes Y demás Ya picharon Fueron a otra cosa Y todo lo demás Es nuestro O sea, el planeta Básicamente es nuestro Vale, corre ¡Ojo! ¡Ojo que no! ¡Ojo que tenemos otra mini población aquí! ¡Sin el ec! Lo que pasa es que estos son Colegas Estos son colegas Y... ¡Eh! Un tornadito Va, así De extranjir ¡Venga! ¡Ah! ¡Échate! ¡Oh! De extranjir Dice ¡Madre mía, niño! Pero si no ha tardado ¿Cómo? En salir ¡Oh, loro! Menos mal que esto está lejos De... ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Joder mía! ¡Hasta luego, tornado, eh! Bueno, dentro que cabe Se ha cargado del centro Y se ha pirado Han tenido suerte Pero qué Vamos a meternos dentro del huracán ¡Oh! Espera que se va moviendo Y no puedo hacerlo aquí A ver Ahora, vamos para adentro ¡Oh! Ahí podéis bajar un poquito ¡Venga, vamos a ver que nos cuentan! ¿Qué me estás contando? Alma de cántaro ¿Qué me estás contando con la vida? Que varios edificios colapsan, me dice ¿En qué colapsa? ¿Qué le pasa a esto? A ver, la salud está bien Todo está bien ¿Qué me estás contando ahí en el logo? Vale, sí, tengo problema de electricidad Pero eso ya lo sabemos ¡Hola! Un rayaco Cuidado con los rayicos Cuidado con los rayicos Bueno, la cristalera va haciendo cosas de cristaleras O no va haciendo cosas de cristaleras Vamos a meter el otro trabajador Que parece que uno lo ha pichado ¡Venga! Hacer cosas de hacer cosas Hay que fabricar cristales, chavales Si no fabricamos cristales Esto no va terminando nunca, ¿eh? Cristales Falta cristales Cemento Cristales Cemento Hierro Falta de todo Bueno, pues yo creo que por hoy ya está bien Espero con un poco de suerte Que para el próximo episodio Que ya tendré que grabarlo para el lunes ¿Vale? O sea que No sé si lo tendréis para el lunes O para el martes Ya será, sí que sí El último Si no he habido actualización para entonces Y... Intentaré enseñaros básicamente Todo ya ampliado A saco O sea, en plan de No te quedes con nada De hecho, de hecho Mirad lo que voy a hacer A lo loco O sea, a lo loco Me he venido arriba Y me voy a arrepentir de esto, sí Pero venga Ampliar ahí todo Todo de todo Ampliamelo todo, papi Y ya está Ah, por cierto ¿Por qué? No hay gente O sea, tengo 535 personas Y no hay gente para trabajar, ¿no? Por lo menos uno Con eso me apaño Vale, pues lo dicho Luego tenemos también Lo del globito por aquí y demás Y bueno, y las construcciones Pues... Todas las que se pueden Ya las tenemos activadas Centro de clonación También lo estamos construyendo Y demás Que lo veremos En el siguiente vídeo Y yo espero ya que Que en el siguiente de vídeo Terminemos de ver Todas las actualizaciones De las casas De todo y demás Y con esto ya Finiquitemos O hemos finiquitado El moderno Fishing pierre Giringirín pierre También nos falta ver Que tenía alguna Por ahí actualizándose Pero me parece Que todavía no se ha actualizado Porque la vida es así De dura por las mañanas También por las tardes Y algunas veces Incluso por las noches Y no Ninguna Ninguna piquipiqui Y no Tenía una por ahí perdida Yo creo que estaba Mejorando, mejorando, mejorando Poca cosa Aquí mejorando Poca cosa Puedo hacer una cosa Como de agua Bueno, es que de agua Gasto a mi Tengo 810.000 de agua Puedo cancelar Que sigan Que sigan aquí Sí, tengo problemas de energía A ver, no voy a poner 20 plantas nucleares De estas Porque mira como tenemos ya Un cuarto Nivel de oxígeno actual Del planeta Un cuartito Voy a poner más Pero bueno, es lo que hay Vale, lo dicho Lo dejamos por aquí Con los cartelitos De electricidad Electricidad, por Dios Dame electricidad Espero que os haya gustado Y en el próximo intentaré ya Que sea el último De todas, todas Y poder ver todos los edificios Todo, todo Verlo, todo Todo, todo, todo En su plena Porque Espero que os haya gustado Adiós, chao, chao